Hoy les agradece tanto al hospital, a la asociación de fibromialgia y sobre todo a los asistentes por estar aquí y aguantar como campeones y campeonas, que era 7 menos 4 de soñar. Con mi experiencia, bueno, como habéis visto, soy fisioterapeuta y mis formaciones, aparte de estropatía, incluso de mi facial, todo para el paciente y para poder tratarlo manualmente, una formación muy chula que hice fue, o que sigo en el fondo haciendo, porque hay que seguir reciclándose, fue la psico-neurología. Como el nombre indica es psico, de psicología, neuro-neurología, hay una parte que no está en mi nombre que es endocrino, se llama endocrino, y luego es inmunología. Entonces, como muy bien han dicho, yo creo que lo que se ha hablado hoy es que no se puede conceder al paciente, a ningún tipo de paciente, sin toda esa esfera, tanto su esfera psicológica, su esfera social, su esfera de cómo está su sistema inmune, cómo está él por dentro, cómo le ha afectado todo lo que ha vivido. Entonces, bueno, tal y como veis ahí en la diapositiva, lo que vamos a ver y lo que vamos a ir compartiendo en este intentar ese momento, en esta media horita, o si puede ser 20 minutos, es como la fibromialgia, la fatiga crónica o cualquier patología, al final es un intento de poder recuperar el equilibrio, la osteosis, como muy bien ha dicho Pilar, pues hay un montón de agresores hoy en día, hay un montón de xenobióticos, hay un montón de químicos que nos están agrediendo, pero no nos damos cuenta, y como veis hay que la fibromialgia es una respuesta de estrés. O sea, lo que está subrayado ahí en rojo es una respuesta de todo el organismo ante un agresor grande, que puede ser, como ha comentado Cecilia, cualquier trauma que se sufrió en la infancia, o un poco más tarde, o el nacimiento de un hijo, o la carga, la mochila, que me gusta mucho esa expresión porque la he utilizado mucho con los pacientes, la mochila que nos, como también paciente, que incluyo, que nos cargamos a las espaldas con los hijos, la hipoteca, el marido, como bien ha dicho ella, pues que si también me llevo al vecino al lado, que si también me voy a ayudarle, que si ya me llevo la asociación a cuestas, que si tengo este amigo que también está mal, o que ya tengo fibromialgia, y también me voy a por él, y yo le ayudo, porque yo, porque yo, porque yo, y yo puedo, yo puedo, yo puedo, y al final, bueno, el sistema de, o el cuerpo, está en un estrés constante, luego que no se me olvide, no traer al abogado, que si tengo que ir al abogado, y que si lo que más me dice, además es lo que yo he visto en la consulta en estos 13 años que llevo trabajando, pues que al final, que si tienes por un lado esto, por otro lado lo de allí, que si no me puedo peinar, que si no me creen, que si yo tengo fibromialgia, que si yo tengo el síndrome de sensibilidad química múltiple, que la acaban de diagnosticar, o que qué es, que si estoy loco, pues bueno, de haceros ver, y a ver, bueno, una vez después, pero bueno, al final lo he puesto así, haceros ver la respuesta al estrés que tiene el cuerpo y cómo luchar contra ella. En negrita abajo, bueno, porque se va abajo de cada diapositiva, son los estudios científicos donde está sacada la información, y como además me ha habido mucho camino en lo que ha hecho Cecilia, pues el hecho de lo que cuesta publicar un artículo científico, y ahora mismo está haciendo doctorado en Holanda, o sea que se perfectamente lo que cuesta, y lo que cuesta mandar los artículos a las revistas, y que la fibromialgia tiene un montón de terapias perfectadas, y que se han hecho estudios randomizados, y quiere decir que han hecho un grupo, como bien ha dicho ella, un grupo con una terapia y otro grupo sin terapia, o con una terapia distinta, a ver cuál es la eficacia, y que hay un montón de terapias que, entre ellas, la terapia conductual, la terapia final, hablaremos un poquito, que ya ha hablado, que son efectivas para que la unidad de G, y para la sinergia de fatiga crónica, y para la sensibilidad química múltiple, que al final cualquier patología tiene todos sus componentes, hay un componente psicológico muy importante, hay un componente social, y hay un componente de toda la lucha del cuerpo, vamos a la parte física, como veis ahí, tampoco vamos a aburriros, que ya está ahí bastante, ya llevamos mucho, veis ahí toda la subida de hormonas, sobre todo a nivel del estrés, y lo que se ve justo en la de abajo, es la prolactina, que es una hormona, sobre todo femenina, por el hecho del nombre, la actina es de leche, es la que hace la subida de la leche a las mamas, cuando somos mamás, para que vamos a alimentar al niño, y como veis ahí, que se ve en el, no sé si se puede pactar, el que está en una negrita, sino el otro que está blanco, son los pacientes con fibromialgia, entonces se ve que la prolactina, que es una hormona, que aparte de hacer la subida de la leche a las mamas, cuando damos a luz, es la que es una hormona de estrés femenina, está más alta en pacientes con fibromialgia, indicando, que eso quiere decir, que el paciente vive en un sistema de estrés, o en una lucha continua contra el estrés, ¿qué es lo que pasa con el estrés? A grosso modo, se activa el simpático, se libera la adrenalina, que es una hormona que diréis, me suena el estrés, la adrenalina, pero se libera otra cosa, o sea, activa el factor de transcripción, que diréis, a mí qué factor de transcripción, ese nombre pone ahí, el factor KB, pues vale, pero eso es un factor inflamatorio, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez que tenemos estrés, cada vez que hay algo que mal llamado, nos estresa, ya sea ir a por los niños a colegio, ya sea la hipoteca, ya sea ir a ver con el abogado, ya sea que tengo que no llego, que si tengo que comprar, y no he hecho la comida, que estuve cansada hoy, y no he podido dar abasto, todo eso, lo que va a hacer es activar un factor de transcripción, que lo que hace es producir inflamación, simplemente por estar estresado, simplemente porque hay algo que no se ha resuelto en el cuerpo, porque el cuerpo, y por mi formación, yo solo concibo una manera, que es, venimos de los trabajadores de conectores, venimos de un ser que vivía en África, con la teoría de la diástole africana, y lo que entendemos solamente, es luchar contra el león, o luchar para conseguir comida, como os ha dicho hoy, en la sociedad actual, ¿qué es lo que pasa? Un montón de agresores, un montón de agentes químicos, un montón de agentes externos, él ir al abogado, él ir a, sí que sea el abogado de estrés, yo perdón, pero él ir a un sitio, ir a otro, que todo es ese estrés, 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 y no se resuelve el proceso inflamatorio, siempre estamos con ese proceso inflamatorio arriba, quiere decir, factor de transcripción, que lo que codifica, en términos de bioquímica, lo que hacen ya es que estemos inflamados, dolor que ya teníamos, si encima estamos estresados, aumentamos el dolor. Resumiendo todo, hay otra parte, que es un eje, que se llama hipotánamo, pituitaria, hipófisis, adrenales, que lo que se agrega, como veis ahí a nuestra derecha, es el cortisol, el cortisol, la parte buena que tiene, que lo sabéis por los medicamentos, la cortisona, es un antiinflamatorio, la parte buena que tiene es, como el cuerpo es muy listo, está hecho para equilibrarse, primero, me activo y me inflamo, porque voy a luchar contra el león, porque voy a buscar comida, segunda parte, que es lo que hago, me desinflamo, si todo eso fuera así, todos perfectos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Volviendo a lo mismo, lucho contra el león, tengo la hipoteca, tengo los niños, tengo todas las agentes, todo ese estrés mío de la vida diaria, encima de cargos de mi mochila, que es el estrés triple, y ¿qué es lo que pasa? Que no tengo el cortisol, porque nunca he acabado de terminar ese estrés, por lo cual me quedo con el núcleo factor KB, que es el inflamatorio, y no el vivo. ¿Qué es lo que produce el estrés? No sé si se me viene así. Cualquier cosa, cualquier agresión del medio externo, lo que va a producir es una cosa que se llama oxidantes, son unas sustancias, hay un tipo de oxidantes, otro tipo de oxidantes, que son los radicales libres, o parte de los oxidantes son los radicales libres, y se genera en situaciones de estrés. Cuando una célula en el cuerpo se daña, lo que va a provocar es esos radicales libres. Lo que tenemos en el cuerpo es una serie de sustancias, una serie de elementos, que lo que van a hacer es neutralizar esos radicales libres. Hasta aquí diréis, me cuadra un poco. ¿Qué es lo que hace el sistema de antioxidantes del cuerpo? Yo lo llamo siempre, cuando lo explico para los cursos, como la patata caliente. O sea, un antioxidante, antioxidan un oxidante, después ese se convierte en oxidante. Y ahora yo soy la patata caliente que me tiene que pasar. Entonces llega otro oxidante, perdón, otro antioxidante, y antioxidan ese oxidante. Llega otro oxidante, o sea, el perdón, que se ha convertido en oxidante, si os digo, me avisáis, pero yo creo que es un dibujillo. La vitamina E, por ejemplo, que tenemos ahí, hace su función antioxidante y se convierte en prooxidante. Y ahora la vitamina E se le dice, oye tú, estás oxidado, vamos a ver si yo te antioxido. Entonces llega después de glutatión, por otro ejemplo, y antioxidan la vitamina C que se había oxidado. Esta mañana se ha hablado de coenzima Q10, y coenzima Q10 también está con la glucosa. Yo no sabéis, está con la glucosa. Y coenzima Q10, también lo que hace es una función antioxidante. Pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema antioxidante se agota. Si tenemos muchos oxidantes, si tenemos mucho estrés, si tenemos muchas células dañadas, si tenemos mucho dolor, si tenemos patología aquí, allí, 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 que el cuerpo tiene que solucionar, lo que va a hacer es haber un agotamiento de oxidantes. De antioxidantes. Ojalá hubiera un agotamiento de oxidantes. Luego hay otros sistemas antioxidantes, que es por medio de la respiración, por medio de los enzimas, se llaman catalasa, y por otro enzima, que se llama la superoxides glutasa, que no me importa, no me los aprendáis, que van a hacer también una pequeña ayuda para neutralizar todo esto. El glutatío, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto es lo que venía a toda la historia de los oxidantes y antioxidantes, y todo, que está bajo en pacientes con fibromialgia. ¿Por qué? Lógicamente, tenemos un sistema de estrés activado, tenemos, y en la pina fatiga crónica, también había un estudio muy chulo, que decía que estaba muy chulo, que estaba también bajo. El glutatío está bajo, porque tenemos el sistema de antioxidantes agotado. La catalasa, que es la enzima que os he dicho, que también se ha ayudado a neutralizar todo el tema de los antioxidantes y los oxidantes, también está bajo en pacientes con fibromialgia. Y el glutatío, en nuestro estudio, se ha relacionado con esa ligida hematutina, que es una característica de todo este tipo de pacientes. ¿Qué hace el glutatío? Es agente reductor, que es lo que tenemos de reductores, todas esas reacciones que hemos dicho, de oxidante y prooxidante, que va haciendo que,